Música Las enfermeras del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá se caracterizan por portar un uniforme blanco y están encargadas de planear, organizar, ejecutar y supervisar los procesos asistenciales necesarios para la atención de los pacientes en el servicio de hospitalización con el fin de brindar cuidado y satisfacer las necesidades del paciente hospitalizado y su familia. Actualmente, nuestra institución cuenta con un total de 250 enfermeras dispuestas a ayudarle en todo lo que requiera durante su estadía, cumpliendo además con las siguientes funciones. Brindar atención segura a los pacientes mediante el cumplimiento de estándares operacionales asistenciales con el fin de garantizar la calidad del cuidado de enfermería. Brindar educación y orientación al paciente y su familia de manera clara y oportuna acerca de su situación clínica, así como de los procedimientos, exámenes y tratamientos indicados en la atención, con el fin de reducir la ansiedad y asegurar la comunicación enfermera, paciente y familia frente a su condición y pronóstico. Reportar de manera clara y verídica los eventos relacionados con la atención del paciente, con el fin de identificar oportunidades de mejora y realizar planes de acción que permitan el fortalecimiento de los procesos en el servicio. Promover el interés en la realización y participación del personal de enfermería en actualizaciones educativas relacionadas con el servicio y la capacitación al paciente y su familia. Verificar y procurar el buen estado y disponibilidad de los equipos propios del servicio, con el fin de garantizar efectividad en la realización de los procesos asistenciales y seguridad en la atención de los pacientes. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.